A poquito mejorando, digamos, por decirlo así, sigue igual que que ingresó, ni bien ni mal, sigue ahí por suerte consciente, lo único que tiene y sigue en peligro, digamos, y peleando por su vida. A ver, ustedes llegaron, me contaba que llegaste, quediste con este domicilio aproximadamente a las 2 de la mañana. Así es, yo llegué acá a las 2 de la noche y estuve hasta las 2 de la mañana hasta que se hizo presente la policía para, digamos, construir el lugar y tratar de sacar el vehículo, de los cuales nadie abrió la puerta ni nada por el estilo. Están esperando, como este ahora, la orden, digamos, de la fiscalía para poder proceder e ingresar a retirar el vehículo. A retirar el vehículo. ¿Vos tenés la versión o el comentario de que el conductor del vehículo se encontraría dentro del domicilio? Según comentarios, aparentemente estaría el chico ahí adentro, que es lo que me dijeron. Verdad, mentira, no lo sabría decir, pero... ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad que posiblemente esté el chico ahí adentro. ¿Y a vos te informaron por qué la demora de librar este orden de allanamiento? La verdad, no. Yo me presenté, la policía, porque me dijeron que sí o sí tenía que presentarme a declarar. Me presenté y de los cuales para poder sacar la orden de allanamiento. Eso fue a las 8 de la mañana que me presenté y hasta ahora seguimos esperando a que se presente en el lugar de retirarse. Y ahora te vas a quedar acá haciendo guardia hasta el momento que se libre y puedan verificar si en realidad se trata del vehículo involucrado en él. Así es, así es, aunque tengo supuestamente sí o es el vehículo que chocó a mi hijo. Y bueno, ojalá Dios quiera que la justicia haga algo. Bueno, gracias. Se quebró el papá Gustavo, que estaba hablando con nosotros. ¿Por qué? También las horas pasan, continúa esperando, está desde las 2 de la mañana. Y está esperando para ver si se libra y si en realidad estaría en el interior de este domicilio el conductor del vehículo. Que hay una versión muy fuerte que podría tratarse.